a donde mierda mira así está yo en los primeros cuatro días del wipe hola amigos y amigas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en este tenemos la continuidad del wipe como ya saben estos vídeos que tanto les gustan en este vamos a tener el juez de la sbd que es muy pero muy pesada es decir de punisher muchas otras cosas más y acuérdense el siguiente vídeo del progreso del wipe se vienen todas las quests de sniper shooter pone in heaven dark of shooter y todas esas que son súper pero súper pesadas así que el siguiente vídeo va a estar muy pero que muy bueno y también acuérdense por favor que si quieren saber el progreso real del wipe lo tienen en directo el link de mi twitter está en la descripción donde estamos en directo ahora mismo probablemente y estamos ya buscando los bosses para conseguir el capa y estamos level mucho más avanzado lo que ven en los vídeos ahora sí amigos lo dejo disfrutar de este vídeo y nos vemos el próximo acuérdense dejar un like y un zap a ver bueno terminamos una de las quests más molestas de todo el juego realmente o sea una de las quests que menos sentido tiene en todo el game entero la acabamos de terminar best control no te voy a extrañar para nada uff pues terminar punisher no estaría nada mal te digo eh con lo de la bala clava de mierda esta uff eso estaría fucking nice chon qué arma podemos hacer que sea más o menos baratita con la cual podemos tapear de lejos ahí la sr 25 es cara en este momento 889 dólares man y ahora vamos a equiparnos esta mierda como odio esta quest amigo me drena mentalmente esta quest me saca las ganas de de vivir literalmente es que es una mierda yo creo que lo voy a hacer con esta tier 4 de vergas unisher 4 listo bueno vamos y clon un set en cualquier momento debería llegar a alguien acá pues nosotros necesitamos kills ahí viene y Gracias por ver el video. Creo que hay uno más. Estoy 99% seguro que hay uno más. Porque el salto de acá no coincide con el chabón ese de ahí. Sí, hay uno más. No me conviene pelearlo a este tipo. Objetivamente hablando, va a estar campeando ahí hasta que le salgan putas raíces. El cuerpo de su amigo o lo que sea que quiera hacer. Y simplemente no me rinde. ¿Cómo? Ahí está. Gracias, Daryl. Qué cagazo, amigo. Nos faltan solamente 4 PMC si terminamos la Punisher. ¿Qué diferencia hay entre Unbelievable y Incredible? Una es increíble y la otra es increíble. Hola, amigo. No sabes cuánto te aprecio por estar ahí. Lo quiero mucho más de lo que él sabe. Porque me quiero sacar Punisher 4 de encima ya. Estoy cansado. ¿Será que voy ahí, me pongo a la izquierda de la roca y miro hacia abajo a la calle? Mirá. Lo perdí. Fuck, man. Ah, lo perdí. La concha de su madre, lo perdí. 7 de 10. No lo habré matado, ¿no? ¿Vos es? Nah, no creo. No me acuerdo cuántos me faltaban. Creo que 3. Bueno, GG. La lástima. La lástima. Ah, 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 ah. Me jodés. Sí, había uno a la izquierda. Pensé que estaba jodiendo a este pibe. Y no lo vi. Qué locura, amigo. No tengo, no tengo. No, pero... Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté, lo maté, lo maté. Holy shit, amigo. No puedo creer que no lo había visto. Nice. God damn, boludo. Lo que cuesta, amigo. Después lo revisamos a este pibe. Por lo pronto, tengo miedo de tener a alguien atrás mío y eso. Pero bueno, ya medio que la cagué. Estuve tan bloqueado en ese kill que descuide por completo mi espalda. No sé si me entró alguien en el chalet o no. Voy a ir hacia el ruido ahora acá. Voy a tener mucho cuidado en esta parte porque es todo muy blanco y te ven de todos lados. Es un desastre. Pero quizás si me pongo acá no hay tanto problema. Quizás. Acá. Cero movimiento, amigo. Cero. Ah. Durísimo, amigo. Durísimo. Qué bien que lo vio ese, man. La concha de tu madre. Es increíble lo fácil que es ver gente en la nieve moviéndose, amigo. Es impresionante. Necesitamos un solo kill, pues. Un solo kill. Es un bear. Dos bear. ¿Y eso qué es? Fuck. Bro, bro, bro. Necesito que frenes, please. Mirá para atrás. Por favor, te lo robo. Mirá para atrás. Quédate quieto. Mirá para acá. Mirá para acá. No, la cagué, la cagué. La cagué totalmente. No tuve que haber disparado. Tuve que haber esperado un poco más. Qué enorme cagada me mandé. Es que estoy desesperado, amigo. Por ese kill estoy desesperadísimo. Chicos, todos los que se han hecho un Zap de Technic, por favor, agradezcanle, pues. Muchas gracias. A ver, voy a volver a avanzar, creo. ¡Oh! ¡Oh! No, no, me voy, me voy. Es la primera vez que lo encuentro en todo el puto wipe. Me voy, me tengo que ir. Literalmente tengo una cuesta estancada con esta mierda hace 20 años. Me voy. Compré dos para el hideout desde el free market, pero en el raid nunca lo vi, amigo. Ya está. Nos volamos de acá, pero ya. No importa si no tenemos los kills. Aunque. Ahora. Ay, que greedy soy la puta madre, amigo. ¿Eso qué es? Zap de. Disfrutad de la raid. Vámonos. Si yo sufro, él tiene que sufrir. Aprendió a odiarse acá. Tieron tres tiros en la pierna y no lo tocaron nunca más. ¡Qué feo! No, me siento medio mal ahora, posta. No tuve que haber hecho eso. ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Qué linda! 29k de XP nos desbloquea FMJ. ¿Y qué más? Nos da... Nos da una térmica. ¡Uy, uy, uy! ¡Dos bitcoins! Un iridium. Una térmica de las más caras. 29k de XP. Y nos desbloquea balas FMJ para comprar. ¡Woo! ¡Baby! Tremenda quest. Y nos falta nada más que 18k de experiencia a partir de ahora. Solo y únicamente 18k de experiencia, pues. Para pasar a nivel 42 y desbloquear todos y cada uno de los traders del juego. Lo cual se podría decir que es como el primer objetivo grande del game. Literalmente. Nos quedan solamente 18k de experiencia. Y cabe destacar que de esos 18k de experiencia, si nosotros ahora completamos de Tarkov... Perdón. Punisher parte 4. Nos va a dar esos 18k de experiencia exactos que necesitamos. ¿Qué tan perfecto puede llegar a ser? Básicamente matamos a un solo PMC vestido con el Scav Vest y el Balaclava. Y literalmente tenemos level 42. Y a partir de ahí ya tenemos a Ragman maxeado. Nice. Un puto kill. Un. Puto. Kill. Procuma va a meter el chalet. Espero que no sea un error. El FVDcheleraje Buffsmail. Elmón. Ocho. Será. Yo no uso algo. dein grado. Yo no se 갖고. Pero yo noωur. laughs. ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Fuck! ¡Me! ¡Fuck me! ¡Sí, chabón! ¡Sí, qué placer! ¡Ahhh! Es como literalmente, no sé, man, man, es tan placentero, boys. No se dan una puta idea. ¡Wow! ¡Qué placer! ¡Wow! ¡Uh! ¡Qué libertad, man! ¡Dios! Unisher 5. A ver cómo se hace esto. Ah, la de encontrar las sacas y bla, bla, bla. Y después Punisher 6 con SBD. Sigue siendo 15 con SBD. ¡Oh, my God! Bueno, pesado, pero por lo menos ya podemos ir a cualquier mapa, a cualquier distancia, lo que sea. ¡Qué lindo, amigo! ¡Fucking go! ¡Level 42, boys! Punisher parte 4 completado. ¡Qué puto alivio! Punisher parte 5, aceptado. Y acá, básicamente, le tenemos que dar las cosas que ya tenemos. Pero la M4 me colgué y varias veces la armé. Ahora nos pide matar con Paka y con no sé qué mierda más. ¡Uh! Completamos Perfect Mediator, que es la de maxear todos los trailers, porque ya tenemos a Ragman maxeado, como dijimos antes. Y después nos dan tipo más quests, que es matar snipers en Streets. Y... ¿Esto qué es? ¡Ah! La de darle chapas. Ok, perfecto. Bueno, esto es mucho mejor de Bear, porque es mucho más fácil matar Yusex que matar Bears en Lighthouse. Pero bueno, acá está Ragman entonces maxeado y a ver qué es lo que nos da, porque no tengo ni puta idea. Nivel máximo nos da... Uuuu. ¡Uuuu. Uuuu. 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 Es buenísimo. Esta armadura por 120k. 120k esta armadura por Literalmente 150k Son un poco pesadas pero dan mucha protección Después tenemos esta rig level 4 Que protege bastante pero tiene los agujeros acá Un poco molesto eso pero bueno Esta es lo más perfecto que hay literalmente Esta es Jesús esta armadura Después tenemos la buena TT Después tenemos la Esta es interesante la bug Harley Porque si bien es una mierda y tiene poca durabilidad Es como que tiene relativamente buena protección corporal Se me hace que esta armadura puede llegar a ser meta Después tenemos la mochila esta Pero es para trade Esto que mierda es 36 espacios Que? 99k Y esta cuanto me sale? La trooper 2 leches condensadas Es decir 35k más o menos 36 Y un pack de leche Menos de 50k por esta mochila es un robo Y tengo 2 de límite No amigo no 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 es next level esto chicos Es next level esta mierda Hay algo más que podemos comprar Que sea muy OP Esta armadura Estas son Dios Estas dos literalmente son muy buenas Las mochilas están muy bien Tipo esta Esta es nueva la verdad que no la conozco A ver el layout como es No conozco esta mochila man Ok Que buena man Y recibimos miren Recibimos de premio Otra cajita más De las TIC Uy y la M4 que necesitamos Perfecto man Perfecto 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 Se la puedo entregar así Tipo toda hecha mierda Sin nada A ver Punisher Part 5 No pero Si Punisher Part 5 no Claro tiene que ser funcional la M4 Ok Vamos a modearla de nuevo Punisher Part 5 Pum Le dame la M4 Así tal cual Y ahora lo que necesitamos Es matar con el pack armor Y el 6B47 helmet Que es una mierda Pero bueno O sea es lo que hay Matar con esto en factory Tampoco se te va a hacer tan pesado Y ahí ya terminamos La Punisher Part 5 What the fuck Eh Y esa fumada Que mierda es What the fuck Is that fumada Of poor man Holy shit Ah Me golpeaste Pelado hijo de mil Puta Oh Que puta Buen tiro Buen tiro GG Bueno Ya empezamos Es oficialmente la época De que me rompen Todos la pija Con el puto gear De mierda Este Que querés Bugs En Tarkov Importa La parte del pecho Al golpear Tipo órgano A su corazón Pecho al golpear La parte del pecho Al golpear ¿Cómo? No, 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 no Pecho es pecho Todavía no Ya van a meter Después de boludo Tiro en los pulmones El corazón La fucking Voluna vertebral Ya van a empezar A romper las pelotas Con eso Vos dale la idea Seguro les va a gustar No, 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 no No, 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 no 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 ¿Cómo hizo para sobrevivir tantos tiros? ¿Me lo robaron? 4 de 10 No estoy seguro Creo que no Vamos a reiniciar Pobre tipo Ah, qué pobre que se halla la mierda, man ¿No estarán nerf las balas? ¿Nerf las balas mías? No, no Wow, maté a 3 Pero... Bueno, mejor Está bien, acepto No sé, se ve que maté a uno con la nade ¿No? Ah, lo que vos dijiste, Charco Es una buena suposición Que el primero que le disparé se desangró Porque se escuchó que eran varios corriendo de izquierda Y después se escuchó ¡Egríe! Supongo que cuando hizo ese ruido Se desangró el chabón Porque le disparé un montón al primero Tienes razón Mis huevos, le voy a dar dos palos, boludo Ladrones del orto Ok Ah, tendría que ir agarrando las chapas Recién caigo, man Porque después me va a pedir entregar chapas Y yo no las estoy ni siquiera agarrando Qué pedazo de boludo, eh Me salté 4 ya Granada de impacto Oh Oh Ahí hay un chabón con pistolita pues Dos Tocca Que ando haciendo el Factory Una quest Matar con esta armadura Necesitamos 10 pms ¿Pusiste chapa? Sí, amigo Después las maxeo y eso Pero no le estoy dando mucho pelota, la verdad Pero, la concha de tu madre Listo, terminó el Punisher, Luis Ya está, vámonos Eh, fue rápido, la verdad Fue muy, muy rápido Tres Gears Los dos de primero fue como morimos Y después con el tercero lo terminamos Bastante chill Punisher parte 5 18 mil de X en pistol key Uh, documents case Podemos vender eso Muy buen dinerito Nice Y Punisher parte 6 Esta parte va a ser Torsión testicular Lamentablemente va a ser Torsión testicular Ya lo puedo sentir Va a ser usar SBD Lo cual es muy Torsión testicular Sinceramente Pero bueno Es lo que hay Las chapas por suerte Ya las habíamos juntado Entonces todo Gucci Y ahora Se viene la torsión testicular Entonces Necesitamos un preset Con una SBD Y necesitamos 15 kills De SBD Para terminar Punisher Parte 6 No, después tenemos que hacer Todo Shooter Burning Heaven Todavía Todo, todo, todo Bueno, esta sería La Giga Chat, boys 23 de Ergo Pum, mira larga Y pulsa cada Lento Madera No entiendo A la mierda Y eso ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Quizás se colaron Por el ¿Dónde es? Quizás se colaron 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 48 Oh, ya entendí Son unos BRs, omega tryhard de estos Son varios otra vez, la concha No paran de jugar estos pibes 48 La mierda Csshh Ilia Ya, amiguito Falta uno, no lo sé ¿Se escuchó una M4? ¿Se escuchó una SBD? Tengo las dos Tengo una SBD Tengo una M4 ¿Serán tres? No lo sé Me sorprendería mucho Igual que sean 42, 48 Y si hay uno más de ellos Que no haga absolutamente ningún ruido Me parecería extraño, la verdad Bueno, tiene pitas, son dos Vamos Bueno, para Necesitamos robarnos Oh, pero no nos podemos drogar siquiera Shit Bueno, vamos a tener que hacer SJ6 Más mula Más propi Ahí está Y nos tenemos que ir Porque pesamos literalmente 70 putos kilos, amigo 70 kilos en early wipe es De locos Dos kills de SBD Sí, no, espectacular, espectacular Dos kills de SBD Toda la puta vida Fuck ya, boludo La M4 full Sí, la M4 está bastante bien, la verdad Está full, está full, sí Full, full y casi no la uso del pibe Era nuevita Eh, tenemos que crear una SBD barata también, boys Porque si no nos vamos a volver locos la economía Esta va a ser la chip, boys ¿Qué grajo es eso de ahí arriba? Kit de reparación de armas Tiene que ser, ¿no? ¡Uy, qué cagazo! Pensé que esa hoja era un chabón ¡Dios! Ah, hablando de kit Tendría que comprar un kit de reparación de armas Me olvidé por completo Estoy reparando las armaduras con kit Pero no las armas Y debería Definitivamente debería Tendría que comprar un kit con kit de armas Tendría que comprar un kit de armas Tendría que comprar un kit de armas A la mierda 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 en la cara y yo quiteaba el game, literalmente, no jugaba nunca más, ahí lo vi al fondo, 2, 1, hola santo, ¿cómo andás? cero bueno, esto me viene muy bien para el Punisher, 11 de 15 pues los pibes lootearon, no entiendo, ¿el que me estaba esperando era realmente el pistolita o era otro? 29 creo que sinceramente me conviene hacer un reset, más que nada, no tanto por el peso que llevo encima, sino porque ya sacamos 3 kills en este ride, no hay riders tampoco, reset y a la puta verga ah claro, este es el pistolita, menos mal que no me mató ese pibe, hubiera sido muy fucking triste pues voy para abajo directo, a ver si me da riders una puta vez en la vida man, estaría bueno no viene nadie y sin riders otra vez, que divertido amigo ¿será por la hora? no, no, si estuve todo el día buscándolos, literalmente todo el día entero vale, Dache y los wounds spawnean idios What the fuck y esta fiesta cuando miran los hermosos? No! Raiders! Me robaron los Raiders! Me robaron los Raiders! Me han robado los Raiders! Creo que me robaron los Raiders, amigo. No se lo puedo creer. Estaban en el costado y no estaban haciendo ruido. No los puedo creer, amigo. Conchas de las loras, amigo. No te la puedo creer. ¡Ay! Tengo unas ganas de gritar. Pegaría un grito ahora a las 3 de la mañana. Levanto todas las viejas del edificio. A ver, Cattel, gracias por el quinto mes. ¡Pum! Perra. ¿En serio había Raiders? ¿Y por qué no hacen ruido cuando yo estoy? O sea, igual, chicos, joda con joda. Estamos a un kill de... Amigo, estamos a un kill de fucking Punisher 6. Creo que nunca lo hice tan rápido en my fucking life, bro. No sé si es el tapeo de la SBD que la hace una bestialidad. O qué coño, pero... Estamos extremadamente fast con la quest, pues. No tiene ni puto... ¡Uh! What the fuck? ¿Qué tal? ¡Oh, fuck, amigo! ¿Qué te fumaste? ¡Ja, ja! Llegamos con una patada. ¿Qué mierda le pasa? Este tipo no sé qué quiso hacer, pero es como que corrió medio en pánico y... Lo cagamos a tiros. Y este chaval de acá, ¿qué tenía? ¡Uff! Mirá la MDR que tiene este tipardo. ¡Ah, damn! Pulchadeada, eh. Mirálo, man. Mirá. Es justo enfrente. El siguiente. Ay, qué rico como recargás Qué bien, me encanta Sí, 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 me encanta cuando tirás balas Así, ta, 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 sin parar Me encanta, me encanta, me encanta Es tan hermoso verlo paniquear Y terminamos, Punisher 6 No lo puedo creer, voy a llorar Holy shit, amigo Terminé Punisher 6 en tiempo Récord, amigo, en este wipe Todo lo que me quité, el wipe anterior De tiempo con estas quests, me las estoy sacando Encima ahora rápido Setup, Punisher 6 Oh my god, qué alivio, man GG, boys, GG 1, 2, 3, 4 Nice, nice, nice Ok, boys, entregamos la quest Let's fucking go Don burro, gracias por 5 subs más, chavón Bestia, muchas, muchas gracias, burrito Gracias, amigo Miren, boys, esto nos da el Epsilon Por si se preguntan cuál es la quest que te da el Epsilon Es justamente Punisher 6 Pero tiene que ser toda la línea de quest de Punisher Y con esto obtienen este pouch seguro En donde pueden guardar cositas Y tiene este tamaño Miren pues, ahí se los muestro para que lo vean Este es el pouch que les dan Es de, es muy bueno Porque es 4x2 Es decir, tiene 8 slots Apenas uno menos que el gama Que es el de la cuenta más cara Pero tiene otro layout Y básicamente cómo lo utilizaría yo el Epsilon Lo había mostrado en el Discord En mi Discord siempre tienen info útil Sería como contenedores Esta imagen, ven Acá pueden ver cómo utilizaría yo Cada uno de los pouches Y básicamente el Epsilon lo utilizaría así Metería un Dox o un Seek Una caja de inyectores Un Golden Star Un pilón de balas Un Surf Y ya está Tan Gucci to go Pueden meter todo acá Lo único limitado es un solo pilón de balas O de última, si no llega un Golden Star Pueden llevar dos pilones de balas quizás Ah, y el Epsilon no lo eliminen ni lo vendan Porque después El Epsilon les trae una quest Que les da un montón de experiencia y dinero Entregan el Epsilon y les da un montón de XP Creo que era nivel 50 o 55 o algo así No me acuerdo Yo básicamente lo uso Tipo para guardar Dox y mierdas así Para tenerlo a mano, ¿no? Tipo el inyector El Doctax, bla, bla, bla Y después lo pongo ahí A chilear en En alguna parte del inventario Podría usar su MDR Te digo, esto es bueno Vamos a probarlo Ah, supuestamente me habían dicho Que si vos tapeás full auto Salen mejor los tiros Que si estuvieras fullauteando Vamos a ver si eso es verdad Pues Holy fuck Es muy preciso, amigo Básicamente tiras en Bursts Muy bueno A tener en cuenta No Bué Le arroba un montonazo ahí, amigo Bué 11 cada hora sin acierto Los clics del gym Cerra el culo Las conchas ¿Cuál es tu arma favorita? Esta que tengo ahora en la mano Pero Uf, suena re mal eso Es la que estoy usando ahora Pero Negra Del 7.62 Calibre 7.62 Necesito el boss Y necesito riders Pero ¿Cuál es el problema? No me salen ni los riders Ni el boss No traje vanas extras No ¿Quién es el subhumano de mierda Que hizo eso? A ese tipo se merece Que le hagan bullying en la escuela No hay fucking chance, amigo Riders Uno más Porfa What the fuck What the fuck Penes Penes En mi cara ¿Qué carajo? ¿Por qué no moría? Puta esponja, amigo ¿Lo vieron? Sí, amigo Qué manera de adelantar Cuesta, amigo ¿Cómo? Holy fucking Pero, amigo ¿Cómo no lo escuché? ¿Cómo no lo escuché en el agua? Creo que es hora de Correr porque tenemos la quest Al fin, riders, amigo No puedo creer La cantidad de rides Que me La cantidad de rides Que tomó encontrar A los riders Ustedes porque no lo vieron Pero Tomó mucho Miren Tres riders Y este pibe que es No sound Bueno, ya está Yo creo que con reserva Terminamos Por el momento Porque me voy a volver loco Si no, pues No quiero buscar a A Gluhar ahora Fuck Gluhar Ahora La pregunta del millón es ¿Empezamos con Shooter Bonnie in heaven o no? Esa es la real pregunta O sea Porque si empezamos Con Shooter Bonnie in heaven Tenemos que empezar A usar Sniper 24-7 Literalmente Qué pesado Qué pesado Va a ser eso Igual Ah Tiraron un Scaf Para despejar un poco la mente Terminamos Easy PG What the fuck Chilo, amigo No me sigas Porque te arranco la cabeza La concha Bien de tu madre Esa es la broma Esa es la broma Esa es la broma Esa es la broma Qué hace el oro La reconcha De tu madre Qué tirás Hijo de puta Qué hizo, boludo Es un pelotudo Este pibe Le va a caer encima Como Batman Me dieron ganas De jugar una pistola Estos chabones Me voy a meter Un solo intento Factory rápido Para ver si podemos Sacarnos la quest Encima, pues Porque yo pensé Que la había terminado Pero al final de cuentas Literalmente Un solo intento Voy a hacer Porque necesito Un solo kill 18 balas Ni siquiera meto La de la recámara Pim Bueno A ver Un kill Listo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Descargar un episodio de Dragon Ball de Ares Mi polla Mi polla Se está expandiendo Era literalmente Dragon Ball de Ares Ay no man Que locura Bueno matamos a dos personas Dos PMCs, no personas De noche, nice, eso está nice Bueno acá medio que nos dimos contra la pared Chicos, con el tema del gunsmith No lo podemos hacer ya Necesitamos matar a Cavani que tenga la PKP Específicamente, así que GG boys Man, esto es lo que te habilita el trade de la Black O sea que si 5 Bitcoins Uuuuh Dos millones y medio más una caja de tres millones Ufff 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 Te cambio PKP por una SICK No tengo SICK para cambiarte, si no con gusto lo haría ¿Hay algo más que te pueda dar Tesla? No joke, tengo una PKP Si ves que sea worth y querés algo que te pueda llegar a dar Avísame Y te lo tradeo La llave 114 Sos muy estúpido Nombrás todas las cosas que no se pueden dar literalmente Sos muy hijo de puta Ábrele la puerta Esa es buena Ahí está boludo Esa es buena Te llevo a 114 y no sé Qué quest más tenés ahí de Customs Te ayudo a las quest que tengas Soy tu yerpa durante una raid Bueno no yerpa Tu ayudante Servicio por un arma Bueno entonces voy a necesitar 5 personas que se metan a Factory ahora conmigo Pasan ni que los subs así los invito chicos Necesito rellenar la Party nada más Factory de la noche pues Qué hijo de puta la tiene en serio, qué locura Y amor No ya está igual, es lo mismo Necesito rellenar nada más Solo eso Estás en grupo boludo Ah invito Cobra jodete Chao Amor no te enojes Voy a ver para rellenar Party ¿Por qué te enojas? Amor ¿Por qué me van a caer a tiro? Pará boluda What the fuck Ojalá te caen a tiro Me dice ¿Qué le pasa? Vengan, vengan, vengan Corre, corre, corre Porque te va a patear Tira el arma Tira el arma Tira el arma Ahí corre Tira el arma Ahí corre boludo Tira el arma Tira el arma Corre, corre Corre, corre No, pendejo de mierda Espera, espera Quédate, quédate Va, si te patea No, no te quedes No te quedes Matame ¿Pero por qué no reconectás? Reconectá y tira el arma Boludito Dramático Ok Oh, what the fuck Corran, hijos de puta Gracias Tesla Te amo Let's go PKP, baby Que buena Ok, Tesla Entonces te tengo que llevar a 114 y Director Listo ¿Cómo carajo este petardo tenía esto? ¿Me podés explicar, amigo? Qué pro que es, boludo Qué pro que es Don Smith Oh, gracias a Dios Thank God, man Ok Hay algo mal Ah, falta el mal Ah, el blue laser Claro Ok, ahora sí Esta nos fuimos Carreadísimos, eh Pum Entregamos Nos da 2 millones y medio Más 3 5 millones y medio De recompensa Más 35k de exp Es una locura esta Y te habilita el trailer De la black Que no la debe tener nadie Literalmente Debe estar habilitada O me equivoco Ah, pará Tengo que recibir la recompensa Me imagino Black Acá está 5 baterías de tanque Amigo Más 2 de estos Más 2 de estos Más 8 de estos 8 de estos son 400k Más 5 baterías de tanque ¿Cuánto es? 5 millones Sí, 5 millones más o menos ¿Qué opinan, boys? Es worth, ¿no? La tarjeta vale 12, amigo Ya está Fuck it La compramos Holy fuck, boys Tenemos black GGs Los 5 bitcoins Prácticamente Nos recuperan Todo lo que acabamos de dar Muy easy Oh Buah, amigo Qué locura Tenemos black Escuchame, Tesla ¿Te ayudo ahora o después? Vos decidís, amigo, ¿eh? Ahora Ok, vamos A ver, dijiste que querías Director Y 114 Sí Vamos, Pepe Para la edad que tiene David Eh Tipo David Guetta El loco se ve súper bien Amigo, cualquier persona millonaria Se ve súper bien Es la ley de los millonarios Tienen acceso a cosas que vos no No, ¿no viste la minita esta que María Carrie Tiene como 50 y largo de años Parece que tiene 18, boludo Tenés dos baterías de auto acá No sé si las necesitas Hay algo fuera Cuidado, ¿eh? Cuidado Ah, no, te va Muerte, muerte Bendiciones, papito Así se cruzan el puto fuego, amigo Te dime Gracias por tu contenido Corra conmigo Corra Entra a tu izquierda En la montaña Déjalo ir, déjalo ir Cruzá En la oficina En la oficina que tenés Las dos cosas o una Ok, no te olvides de agarrar las dos Agarraste los dos Ok, dejame que salgo primero Ok, let's go Seguime Listo, buen señor Un placer Gracias por el armachón Bien objetivo ahí Rapidito Me peleé con el de Dorn Es un toque para que se vaya a la mierda Hice una apuesta Chau 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 Chau